La vueltita con sabor La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita mi señora La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita mi señora Esta la cumbia de la vueltita, lo cantan los niños, lo gozan las abuelitas Cuando lo danzas, las penas quita, porque es el espíritu de Dios que nos visita Vamos a alabar al rey, a cantar un gozo, levanta la mano, a ser todopoderoso Vamos a alabar al rey, es una fiesta, con las manos y los pies pa' que se sienta Jesucristo ya llegó, se está sintiendo, la tristeza y el dolor ya se están yendo Esto es pura adoración, pero con gozo, porque ya te liberó el poderoso Algo sobrenatural, está pasando, y el diablo ya se enteró, y está temblando Una mano arriba, con una sonrisa Sube la otra mano, con una vueltita Manos arriba si lo estás sintiendo, mueve las manos y tú sientes fuego De tu alegría se contagia el aire, él ha cambiado mi lamento en baile Manos arriba si tú estás contento, mueve las manos y lo sientes dentro De tu alegría se contagia el aire, él ha cambiado mi lamento en baile Ven a alabarle, ven a alabarle A ti se siente el gozo, mi Jesucristo es poderoso Una vueltita y se sienta el gozo, una vueltita y se pase el poderoso Está lloviendo bendiciones de lo alto, porque alabamos hoy al Espíritu Santo Una vueltita y si te sientes listo, para entregarme y a todos tú serás listo Está lloviendo bendiciones de lo alto, porque alabamos hoy al Espíritu Santo Una mano arriba, con una sonrisa Sube la otra mano, con una vueltita Manos arriba si lo estás sintiendo, mueve las manos y tú sientes fuego De tu alegría se contagia el aire, él ha cambiado mi lamento en baile Manos arriba si tú estás contento, mueve las manos y lo sientes dentro De tu alegría se contagia el aire, él ha cambiado mi lamento en baile Ven a alabarle, ven a alabarle, aquí se siente el gozo Mi Jesucristo es poderoso Si tienes fe y tú da siete vueltas, ahora se caen las murallas que tú enfrentas Se abren los mares y las montañas, y ahora se mueven porque Dios se los ordena Callan las voces que te condenan, quita el dolor y las tristezas y las penas Él es su oasis en el desierto, él quiere darle el agua viva a los sedientos La vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita mi señora La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita mi señora Una vueltita y que se sienta el gozo Una vueltita y sepa ser poderoso Está lloviendo bendiciones de lo alto Porque alabamos hoy al Espíritu Santo Una vueltita y si te sientes listo Para entregarle ya todo, tú serás listo Está lloviendo bendiciones de lo alto Porque alabamos hoy al Espíritu Santo Una mano arriba Prepárate Con una sonrisa Sube la otra mano Alábalé Con una vueltita Manos arriba si lo estás sintiendo Mueve las manos si tú sientes fuego De tu alegría se contagia el aire Él ha cambiado mi lamento en baile Manos arriba si tú estás contento Mueve las manos si lo sientes dentro De tu alegría se contagia el aire Él ha cambiado mi lamento en baile La abuecita Pa, pa, pa ¡Calla!